En el vídeo de hoy vamos a ver cómo convertir una foto en blanco y negro a partir de su foto color siguiendo el método de Greg Gorman. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Hernández y me podéis encontrar en Fotografía Atea. Como os comentaba al principio de este vídeo, hoy vamos a ver cómo convertir una foto en color a blanco y negro siguiendo el método de Greg Gorman. Greg Gorman es un fotógrafo de moda que ha hecho famoso esta forma de revelar las fotos en blanco y negro y bueno pues vamos al lío. Y bueno pues ya estamos en Photoshop. Como podéis ver este es el trabajo ya realizado aplicando a nuestra foto el método de Greg Gorman y esta sería la foto de la que partimos. Como podéis ver, a diferencia de otras ocasiones, tengo las dos fotos, la de color y la de blanco y negro, en documentos separados. Es importante que tengáis esto en cuenta porque hagáis una copia de seguridad de la foto porque vais a perder la foto original. Entonces haceros una copia de la foto original, de la foto en color y trabajar sobre esa copia para obtener vuestra foto en blanco y negro. Y bueno, ahora veréis por qué vamos a perder la foto. Hay un paso en que perderemos la foto original. Vamos a partir de la foto en color y vamos a ir explicando paso a paso cada uno de los pasos según el método de Greg Gorman por atender las fotos con ese revelado característico de él. Bueno, como veréis a continuación, los primeros pasos de este vídeo son los mismos que los que seguí en otro vídeo que ya subí explicando cómo convertir una foto a blanco y negro utilizando el modo lab. Y bueno, pues vamos a ver el primer paso precisamente será convertir o cambiar el modo de esta foto de RGB a modo lab. Vamos a venir a imagen, modo y vamos a seleccionar el modo color lab. Bueno, el siguiente paso que vamos a realizar es venir a canales y dentro de canales vamos a seleccionar la capa de luminosidad. A continuación vamos a volver a cambiar el modo de color. Lo vamos a poner en escala de grises. Vamos a venir a imagen, modo y vamos a seleccionar escala de grises. Aquí nos pregunta que si elimina el resto de canales. Bueno, como veis aquí perdemos parte de información de la fotografía. Vamos a perder los canales A y B. Por eso os decía al principio de este vídeo que guardaseis una copia de la foto original, la foto en color. Por aquí vamos a perder toda la información referente al color de la fotografía. Le vamos a decir que OK y nos hemos quedado simplemente con la capa de grises. A continuación con la tecla control pulsada vamos a hacer clic sobre esta capa de grises y lo que hacemos es crear una selección de las iluminaciones de la fotografía. Pero lo que realmente me interesa son las partes oscuras. Por eso voy a pulsar mayúsculas control y para invertir la selección. Lo que tenemos ahora es una selección de las zonas oscuras de nuestra fotografía. De nuevo vamos a cambiar el modo de color de nuestra imagen y lo vamos a poner esta vez en modo RGB. Modo RGB y como veis la foto ya se queda en blanco y negro. Hemos perdido la información de color en el primer paso cuando lo convertimos a modo lab. Con la selección que hemos realizado sobre el canal de grises lo que hacemos ahora es venir a capas y añadir una capa de relleno uniforme la que vamos a seleccionar el color negro. Ahí lo tenemos. Le vamos a dar OK y ahora vamos a cambiar el modo de fusión de esta foto que lo vamos a poner en modo multiplicar. En este punto lo que vamos a hacer es bajar la opacidad para dejar esos oscuros, dejarlos un poco a nuestro gusto, esos colores oscuros. Vamos a bajar un poco la opacidad dando como veis un poco de iluminación a la foto. Yo creo que lo vamos a dejar por ahí. Vamos a añadir ahora una capa de niveles y con esta capa de nivel lo que quiero es resaltar más los blancos. Vamos a venir a las luces y vamos a desplazar las luces hacia la izquierda. Vamos a coger las medias luces y también la vamos a llevar un poquito hacia la izquierda, pero voy poquito. Vamos a volver a la capa de relleno, a la capa de color uniforme que habíamos añadido de negro. A esta capa la vamos a llamar negros y a la capa de niveles le vamos a llamar luces. Pues vamos a la capa de negros que le habíamos dejado una opacidad del 69% y le voy a subir un poquito la opacidad para hacer los negros más negros todavía y lo podemos dejar más o menos por ahí, en torno al 80%, un poquito menos. Tal vez esté un poquitín de más de oscura la foto. Voy a añadir un poquito más de luces, un poquito también de las medias luces y le vamos a bajar un poquito la capacidad a los negros y lo vamos a dejar a ver en torno al 70% mejor. Sí, bastante mejor. Vamos a venir ahora en el siguiente paso, nos vamos a posicionar sobre la capa luces y vamos a obtener la combinada de todas las capas que tenemos hasta ahora. Para obtener la combinada tenemos que pulsar la siguiente combinación de teclas mayúsculas control alt e y de esta forma obtenemos una nueva capa que es el resultado de combinar todas las capas que teníamos hasta el momento. Lo que vamos a hacer sobre esta capa es aplicarle un filtro de paso alto. Vamos a venir a filtro, otro, paso alto y aquí vamos a hacer un paso alto exagerado. Gomba recomienda que el radio sea en torno a 50. Vamos a poner 50 y vamos a dar ok. Este sería el resultado que obtenemos. Esta capa la vamos a poner en modo de fusión, superponer y su opacidad la vamos a bajar hasta un valor que nos parezca, que nos guste. En torno al 20 recomienda Gorman que no sea demasiado exagerado. Veis sin este paso alto y con el paso alto. Quizá un poquito más no se nota mucho. Vamos a poner 26. Mejor. Aquí tenéis el resultado de aplicar ese paso alto sobre la foto. Y esta nueva capa la vamos a bajar su opacidad, que se aprecie el efecto pero que no sea demasiado inmasivo. Vamos a dejarlo pues yo creo que una cosa así. Los valores tanto en la capa de luces, la capa de nivel en la que hemos llamado luces, como la opacidad de la capa que hemos llamado negro. Como ahora la opacidad de esta capa, bueno pues es un poco a gusto de cada uno. A mí me gusta ahí. Esta última capa la vamos a cambiar el nombre y la vamos a llamar paso alto. En la parte contraria donde está la miniatura de la capa, hacemos doble clic y se nos abre la ventana de estilos de capa. Vamos a trabajar sobre fusionar si es gris. Y vamos a trabajar sobre la capa actual. Lo que vamos a hacer es subir los negros hasta más o menos 50 y ahora pulsando la tecla alt vemos que se separa el tensor en dos y este valor y este segundo tensor lo vamos a dejar en torno a 70 más o menos. De igual manera vamos a venir sobre los blancos. Vamos a llevarnos los blancos hacia la izquierda hasta un valor más o menos de 205. Una cosa por ahí. Y ahora pulsando la tecla alt igual que antes vamos a dividir el tensor en dos y el otro tensor lo vamos a llevar hasta 185. Pues una cosa por ahí. Vale. Pulsamos ahora OK. Bien. Y este sería el trabajo final que hemos obtenido sobre la foto. Bueno pues ya tendríamos nuestra foto convertida a blanco y negro según el método de Greg Korman. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues realmente ha sido muy fácil. Hemos hecho una copia de la foto en color en un nuevo documento. Hemos trabajado sobre esta copia y lo primero que le hemos hecho a esa foto es cambiarle el modo de color. Hemos cambiado el modo de RGB y lo hemos cambiado a Lab. Hemos venido a canales en el modo Lab y hemos seleccionado la capa de luminosidad. De nuevo hemos vuelto a cambiar el modo de color. En este caso hemos ido al modo de color de escala de grises. Aquí en Photoshop nos pregunta que si elimina los canales A y B y aquí es donde perdemos toda la información de color de la imagen. Por eso es importante hacer la copia antes de empezar a realizar este efecto. Por tanto le contestamos que sí obtenemos nuestra foto en escala de grises y ahora con la técnica control pulsada vamos sobre el canal de grises. Hacemos clic sobre la miniatura y obtenemos una selección de las iluminaciones. Vamos a pulsar mayúsculas control y para invertir la selección ya que lo que queremos es una selección de los de las sombras, de los todos oscuros. Vamos a venir otra vez a cambiar el modo de color a modo de color RGB y después lo que hemos hecho ha sido añadir. Con la selección que tenemos hecha de los grises hemos añadido una capa de color uniforme, una capa de color negro. Esta capa de color uniforme la hemos puesto en modo de fusión multiplicar y le hemos añadido una capa de luces. Jugando ahora con la opacidad de esa capa de color uniforme y subiendo las luces mediante esa capa de niveles, bueno también hemos dicho que se podría hacer con una capa de curvas, lo que hacemos es aumentar el contraste de la fotografía. Una vez que está a nuestro gusto lo que hacemos es obtener la combinada de todas las capas que llevamos hasta el momento pulsando en mayúsculas control alt e sobre esta capa combinada de todas las capas que tenemos hasta el momento, le vamos a aplicar un filtro de paso alto pero un filtro de paso alto exagerado. Como os decía Gorman recomienda con un radio en torno a 50. Hemos puesto ese valor en el radio del paso alto, le hemos aplicado el paso alto y la capa la hemos puesto en modo de fusión superponer. Hemos bajado la opacidad de esta capa que acabamos de poner en modo superpoder hasta obtener un valor que nos guste, que se note cierto enfoque pero que tampoco sea algo excesivo. Y bueno pues ahí tenemos nuestra foto en blanco y negro según el método de Greg Gorman. Si hacemos doble clic sobre la capa de color uniforme, la que habíamos llamado negro, podemos cambiarle el color. De esta manera ese color que ahora es negro intenso lo podemos hacer más o menos claro en función del color que le demos a esa foto. Incluso le podamos dar ciertos tonos y por ejemplo llevárnoslo hacia los rojos o si quisiéramos tener una foto en plan con acabado sepia pues podríamos también obtenerla jugando y ya os digo sería ya jugar con esa capa que habíamos añadido de color uniforme. No obstante la quiero en blanco y negro y si resultara demasiado negro pues bueno una opción es bajar la opacidad de esa capa que hemos llamado negro o bien seleccionar en vez de ese negro puro pues seleccionar un gris próximo al negro pero que no sea tan negro y podríamos dejarlo seleccionado pues una cosa así con ese gris. Damos ok y bueno pues ahí tendríamos la foto finalizada. Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si ha sido así dadme vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. ¡Hasta pronto!